Amigos de Once Diario les saluda Javier Alonso desde León, Guanajuato, un día después de la final del torneo de clausura 2019 en donde Tigres gracias a un 0x0 en la vuelta se coronó y ha sido muy criticada la fórmula de Ricardo del Tuca Ferretti para ganar este último campeonato. Mientras algunos medios nacionales han criticado el desempeño de Tigres en León, Guanajuato los diarios de esta ciudad han aplaudido el desempeño de Tigres y han respetado el campeonato que conquistó el equipo del Tuca se respeta al que se gana, como dice la canción de José Alfredo Jiménez, es el título en los principales diarios de esta ciudad el equipo de León rompió filas y estará regresando en los próximos días para preparar el torneo de apertura 2019 sigan toda la información en oncediario.com